Y ahora para entretener la vista, uno de los mejores espectáculos que en este momento se pueden presentar en lo musical en Europa. Seguramente su nombre a la mayoría no les diga nada, son Bonnie M. Posiblemente su canción que van a cantar en primer lugar les suene de algo, Daddy Cool. Pero ya verán ustedes como es, a partir de ahora, uno de los grupos favoritos de todo el país, de España como ya lo es de Europa. Bonnie M, para que reciban este fuerte aplauso de bienvenida. ¡Gracias! 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 Sonny, yesterday my life was filled with rain Sonny, you smile at me and really ease the pain The dark days are gone and the bright days are here My slowly one shines so sincere Sonny, what's so true that I love you? Sonny, thank you for the sunshine bouquet Sonny, thank you for the love that brought my way Sonny, what's so true that I love you? Sonny, thank you for the truth you let me see Sonny, thank you for the facts from agency My life was torn like a windblown sand And a cross was formed and you held my hand Sonny, what's so true that I love you? Sonny, love you Sonny Sonny ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!